bueno amigos sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues ahorita no hemos terminado de pintar y entonces todavía se ve así así dijo y pues este hoy vamos a ir a ver cómo se la pasaron sus primeros días acá en año nuevo casa nueva a tiempo vamos arriba en la maría vamos a ir a ver qué tal y nos cuentan sus experiencias cuál ha sido su más que todo su experiencia de estar viviendo en su casa nueva este ya ya más tranquilo no sé estamos entrando y apuche que ya pusieron las cortinas a las tres puertas le puse las cortinas ajá y así como dice uno una vida una vida de lujo no nos esperábamos tener una casa tan hermosa como hoy en día la tenemos y si esta calidad verdad sí está muy muy linda gracias a doña rosalba porque ella fue de ella fue toda esa idea y ahí sí muchísimas gracias doña rosalba de verdad que dios la bendiga donde usted está en sus labores y de verdad que deseo un feliz año nuevo que usted la pase feliz al lado de su familia porque de veras gracias a usted pues mi casa es tan bonita es una casa hermosa y de veras que yo o sea nosotros de la familia nunca nos imaginábamos así nosotros decíamos antes bueno tal siquiera mi casita nos cambian el techo de arriba y eso es todo le decía yo a ellos porque ya nos da miedo estar así pero jamás nos imaginábamos una casa tan hermosa gracias a usted porque todo ha sido a su gusto y ha quedado una casa tan linda de verdad que sí es tan hermosa y ahí sí gracias a usted y a sus amigas porque ahora con el tiempo pues puede venir el aire la lluvia y ya no tenemos miedo porque ya todo está cambiado y ahora ahí sí que nada de salir huyendo porque al principio eso era nuestro nuestras ideas con mis hijos el temor ajá y gracias doña rosalba y soy muy agradecida y muchísimas gracias por todo lo que usted me ha mandado gracias doña rosalba quizás aquí nosotros no podemos darle a nuestros hijos lo que ellos necesitan necesitan porque aquí no alcanza no es difícil la vida así como ahorita pues anda mi nena la marita anda tapiscando ahí sí tenemos que dar un saco así para poder ganar los 25 quetzales y debajo este gran de sol que está muy fuerte está demasiado fuerte pero así tenemos que echarle ganas nosotros para conseguir para comer gracias ahí sí muchísimas gracias doña rosalba ok entonces vamos a solo hágale la cortina para el lado atrás para que se vean las puertas porque no he mostrado bien bien las puertas este oh es que solo las tienen prensadas ajá yo creí que las tenían yo creo que estaban prensadas no no se acuerdan solo las tenemos así espérate y si la quitan solo una poeta ok les vamos a mostrar ahí como se ve quítense las 3 para que las personas puedan ver y apreciar la este el color de las puertas y así poderlas mostrar y como quedan de bonito miren entonces este como dijo doña maría es una casa de lujo este así es como se cerra esa puerta también nena si ya las personas pueden ver también doña rosalba de cómo es que quedó la casa de preciosa vieran que ese color que tiene del lado dentro ahí todavía se lo voy a cambiar este lo voy a pintar del color lado fuera para que se vea así chula la puerta porque ahí se ve una parte pintado de del color que se pintó la parte interior pero todavía me falta como digo ahí necesito brochas y también masking para no manchar la madera entonces ahí en eso vamos a estar trabajando pero si se ve calidad entonces vamos a ver cómo cómo han pasado doña maría si les muestra ya los suscriptores su cuarto después el cuarto a las niñas inclusive ya fueron a traer leña y todo bonito todo calidad miren este ese es por de pronto era el cuarto de su de nosotros de doña maría y pues este ya la madera no servía de su cama no van dormía en el piso dijo lastima demasiado si el primer día que nos pasamos para acá nos dormimos en el piso ay dios otro día bien adolorido si me imagino yo le dije a mi esposo verdad mejor traigamos esa viejita así le llenamos de trapo le digo yo y así vamos a dormir porque si lastima mucho en el piso como ya tiene parece que para 20 años andamos con él de estar juntos y desde eso pues yo cuando me vine para acá con él él ya tenía su cama y y todavía existe esa cama no pues ya con esta y ahora ya tiene tiempos que se terminó yo pensé que esa era la cama los recuerdos de los 20 años no es ahora que está ahorita pues esa es otra eso fue cuando él logró juntar su dinero cuando terminó la zafra pero ahorita ya tiene como para cuatro años que él ya no va y desde eso ya no bueno ya no ya no le hace la caña porque desde eso fue que le enfermo a él y por eso le digo yo a él mira le voy a no importan que sea y si solo para comer pasa ganamos y así le voy a porque todos modos si te vas a la caña me puede salir peor a mí y entonces mejor no le voy a cortar chile o a tapiscar pero si él sale a trabajar y se va a tiempo de siembra se va a sembrar así ok si porque en la caña ya es duro a la vez es a los 3 4 años no pero ya seguido seguido a la caña bueno entonces pasemos a ver el cuarto de las niñas pasen llamaría se también ahí aquí está el luis a que se quedó para hacer el oficio de la casa miren este era el cuarto de las niñas pero este doña maría que le parece si usted se duerme acá mejor en esta cama con julian abrazadito en esta cama o sea más que todo le bueno ya ya le dije la sorpresa es que ahora esta cama va a ser para ustedes para don julián y para usted y las dos camas que ya este le mandó eh doña rosalba pues va a ser para una para las niñas y una para bueno una para cada niña entonces esta cama va a quedar libre y dijo que se la diéramos a usted pues gracias doña rosalba que más le dijera yo solo le dijera gracias de verdad que si usted me escucha esta voz así pues es por alegría es por una gran felicidad que usted nos está dando nunca jamás imaginaba en mi vida de que hubiera personas así como ustedes tan nobles tan sencillas yo jamás imaginaba mi vida así porque bueno a pesar uno como dice mi hija ni la propia familia no le da eso a uno o tan siquiera le regalas digo para una navidad pasó en estos días que nada gracias a usted pues tuvimos tamales ponche como una casa una cama gracias doña rosalba porque usted ha hecho mucho por nosotros ahí si que Dios le derrame muchas bendiciones donde usted esté estoy muy agradecida y que Dios la cuida y la proteja siempre donde usted está porque como dice mi hija aquí pues nosotros nos ponemos a pedir a Dios ahí encomendándole a usted de que usted se encuentra bien lejos donde usted esté y gracias muchísimas gracias estoy muy agradecida de verdad que le digo que más le puedo decir solamente gracias porque eso de que algún día nos íbamos a encontrar jamás gracias doña rosalba ok bueno entonces este Fernanda que te parece que si le damos esta cama a tu mamá y a tu papá para que ellos descansen porque también se cansan de jarrar leña de tapiscar de hacer oficios yo creo que todos nos cansamos a largo del día todos si pues para mí está bien saludamos a mamá y ya que niña rosalba nos manda para nosotras si solo porque mi hermanita no está aquí anda tapiscando con mi papá yo me iba a ir mi mamá me dijo quédate con mi hermanita me ha nacido un poquito malita por eso me quedé a ayudar a mi mamá si a ver a lo mejor estamos todavía ella se quiere regresar tal vez van a regresar aquí hasta las 4 de la tarde la gran ya bien tarde ya muy tarde bueno aunque ya es tarde ya casi la una más de la una es ya casi la una y media ya se fue rapidita la hora si y como es que aguantan a trabajar en ese calor adentro de una mil pesa picazón si yo he trabajado tapiscando pero a estas horas yo no tapisco ya en cambio nosotros cuando nos vamos dejamos de tapiscar hasta las 3 de la tarde ay en eso de que tan siquiera le voy a es que eran los 4 sacos llenamos le voy yo porque de donde lo tapiscamos que bueno que si ahí se quede si hay botas hay que jalarlo para arriba y si uno no logra hacer nada pues tampoco no gana uno nada ajá y luego yo tan siquiera para comprar algo como eso una lira de tomate frijoles porque ahora está el frijol y el tomate todo está hasta arriba bastante si entonces ya uno con unos 100 quetzales ya no ya no se alcanza para nada luego se acaba el dinero ay Dios eso decimos nosotros como que si fuera un billete día 20 que ni se mira que es lo que compra uno ajá y pues ahí echándole ganas a la vida ok bueno entonces amigos la verdad que si alguien quiere seguir apoyando a la familia de doña maría pues gracias entonces hoy acá doña maría le hacemos la entrega de de su cama nueva hoy si ya no va a tronar los codos en el piso que es una de vuelta trena su cuentaza en el piso si no la rodilla si uno es mal se cae de la almohada trena la cabeza en el piso también que nada que suavecito ajá pero eso si ahorita pues fernanda todavía tiene que compartir la cama con chejito ajá si si porque solo chejito sale ahí a ver no hay donde se queda ahorita manuel donde se queda ah pues manuel se queda en la cama con mi sueda ajá lukey 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 venid mira mi mami se fue para abajo lukey ahora estás dormida tu cama nueva con tu mamá vaya maría que hora cama de ustedes este rico bueno entonces no decía que querías dormir aquí arriba voy aquí arriba en la cama nueva está chiviada bueno amigos con esto dejamos el video nos vemos hasta la próxima adiós lukey lukey allá hasta la lukey un beso un beso